Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien me toca la gloria Solo tú y yo iniciamos el viaje Porque tú y yo lo escribimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Porque no tiene derecho de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que dan mis labios Que desdibujen tus ábanas blancas Los días y noches Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero